¡Hola Amix! Bienvenida de nuevo a mi canal. Si no me conoces, yo soy Yasmin Morelos y estoy súper encantada de tenerte aquí. Amix, ya casi llegamos al medio millón y estoy que no me la creo. Estoy pensando en hacerme un cambio de look extremo si llegamos al medio millón. Entonces Amix, pues muchas gracias a todas las que me están apoyando y hoy les traigo trajes de baño. Trajes de baño, porque ahorita ya está como que el calor a todo lo que da o bueno, al menos aquí donde yo vivo Amix, aquí de México. No manches, nos estamos erresquiendo y pues está chido porque mucha gente ahorita le da por irse a la playa y todo eso. Y si tú tienes ganas de comprarte un traje de baño bonito y todo, de verdad, quiero que tú los veas. Y me los puse yo Amix, no con la intención de... Ay, ¿me quieres enseñar el cuerpo para ganar listas? Porque eso me lo pusieron en mi video pasado y claro que no, yo no lo hago con esa intención, se los prometo. Yo lo hago para que ustedes vean bien cómo se ven los trajes de baño. Porque a mí me ha pasado que veo videos y enseñan ropa y es como de... Ay, mira, sí, aquí está el calzón y todo así de... Ah, pues chido, ¿no? Pero cómo se ve puesto. Quiero ver cómo se te ve a ti para ver si ya puesto me gusta. Porque muchas veces compramos cosas por internet y te las pones y ya no te encantan. Entonces lo hago más que nada por eso, para que ustedes tengan como a una persona real que se los prueba y así le quedan. Y ya tú puedas ver si compras o no, ¿ok? Entonces no quiero que andemos atacando a mí, ya basta de tanto mendigo ataque. Si les digo esto es porque no quiero que estemos... No quiero que ver comentarios así atacándome, así de verdad a mí, ni se toman la molestia. Porque siempre esa gente que me anda comentando cosas feas, yo siempre las bloqueo. Bueno, tenemos un código de descuento y si a ustedes les gusta alguno de los trajes de baño que yo les voy a mostrar, en la cajita de información les baja todo, ¿ok? Entonces, si ya nada más que agregarle, vamos a empezar con este video. Voy a empezar de mis... de los que me gustaron a los que me encantaron, ¿ok? Porque todos me gustaron, pero hubo tres, Amix. Tres que yo dije, no te pases, qué cosa más hermosa. Me encantaron, de verdad. Entonces, se los quiero enseñar así. El primero que les digo que me gustó fue este. Si tuviste mi video pasado de trajes de baño, te diste cuenta, Amix, que yo pedí muchísimos como de este tipito y me fascinaron. Pero es que no sé, como que era otro diseño o no sé qué onda, yo vi mal o qué. Pero el otro me gustó más como me armó. Esta vez no me encantó como me armó. Si me gusta, sí me lo voy a poner. Me gusta mucho la calidad. O sea, vienen forraditos, todos traen aquí en la área íntima un forrito. Aquí está. Solo que pues ya lo sé. Este, todos vienen súper bien protegidos. La calidad está hermosa. Solamente que yo siento que para mi cuerpo a mí no me favoreció tanto esta vez este. Pero está súper bien. Eso no le quita que tenga una muy buena calidad. En la parte de arriba están así, miren. Este así. Es que está como muy grandote, Amix. Pero yo los pedí todos en talla M porque, Amix, yo creo que se viene más pronto a lo esperado, lo de la operación que les había comentado. Entonces, si me voy a operar, pues quiero que me sigan quedando las cosas que tengo. Entonces, por eso estoy como que ya comprándome las cosas un poquito más grandes. Y sí, todos los pedí M. Pero aún así me quedaron súper bien. Si tú tienes mi tipo de cuerpo y no te piensas operar los pechos, pues sí, pídete a los chicos, Amix. Yo creo que sí te quedan los chicos. Ok, el segundo es este. Vean qué bonito, Amix. Color neón. Es que ustedes saben que yo y el color neón tenemos como que algo ahí. Me gustó un buen. Está súper, súper bonito. Igual viene súper forradito. No se transparenta para nada, Amix. No se transparenta, de verdad. Es que la calidad está súper chida, Amix. Y sí es como tela así de traje de baño. Porque yo he pedido a veces trajes por internet y la tela está como que toda dura, rara. Y esta sí es una tela buena. Se ve que es buena. Miren. Este es el de la parte de arriba. Ay, y viene con sus copitas. Me encantó este detallito así como cortadito. Están bien chulos, bien preciados. Este color menta también es uno de mis favoritos. Me encanta. Y la combinación se ve súper padre. Además, siento que está chido que vengan como este tono. Por ejemplo, así. Todo parejo. Ustedes lo pueden combinar hasta con otro bracio sencillo que tengan. Entonces, le pueden dar varias utilidades. También me pedí a este, Amix, que yo lo vi. Dije, de aquí soy dos por uno, Amix. Está la economía. Miren. Este es doble vista. Así que, pues, como les digo, tenemos dos por uno. Y me gusta mucho la forma en la que vienen estos trajes, Amix. Porque si pueden dar cuenta, te los puedes poner como todo recto, súper a la cadera. O ponértelos un poquito más arriba de la cadera. No sé si me voy a entender. En el video yo todos los uso como más arribita de la cadera. Y me gusta más. Siento que forma más bonito. A mí me gusta más usarlos así. Y me gusta porque lo puedes hacer. Porque hay otros que tienen como muy gruesa esta parte de aquí. Y se ve fatal. Si es eso. Pero estos vienen como que para que tú puedas jugar con ellos como a ti. Más te guste y más te favorezcan. Entonces, me gusta mucho. Este es el braciercillo. Miren. De la parte de atrás está como cruzadito. Miren. Este es el bracier. Es que es lo que les digo. Si yo llego, les digo. Miren. Esto es lo que me compré. Que mi primer jaúl de trajes de baño lo hice así. Y muchos me dijeron como de. No manches. Pues es que pruébatelos. Les ponía la foto de la modelo. Pero pues. Nunca va a ser lo mismo una modelo. Así de las. Ya toda retocada. A que alguien pues se los ponga. Entonces, más que nada por eso me los pongo. Y vean. Es doble vista. Está súper bonito. Porque me gusta. En la doble vista se ve como que. Lo de las florecitas. Me gustó mucho también este traje de baño. Este. Ay. Se me ven un poco breñidos. Que no inventan. Tengo miles de pelillos bebés aquí arriba. Entonces. No los puedo aplacar. Nada más para el diario. No me gusta echarme spray. Miren. Este es otro traje de baño. Que vean. Qué bonito. Es como que las flores y todo eso me andan encantando. Vean el estampado. Y como les digo. Viene así como para que te lo puedas subir. O tenerlo recto en la cadera. Y me gustó un buen amix. Viene forradito. Todos vienen igual forraditos. Súper bien empaquetaditos. Traen su etiquetita. Miren. Cupshe. Cupshe. No sé cómo se diga. Todos traen su protector. Y todos vienen en estas bolsitas. Ese es el brasier. El brasier es como de un solo tirantillo. Te lo puedes poner así. Está bien chulo amix. Ah miren. No me he dado cuenta de esto. Pero se lo pueden quitar. Y que te quede straple. ¿Ve? Puedes utilizar así. Como de rayitas. O así con este estampadito. Vean lo que bonito está amix. Igual te lo puedes subir como que. Un poquito arriba de las caderas. Está bien. Bien bonito. Y de la parte de atrás amix. Se ve un poquito chiquito. Como de las pompis. Pero no. Te lo juro que sí te cubre súper bien. Porque yo no soy como que. Súper enseñativa. Entonces. Me fijo mucho en eso. Y miren. Esa es la parte de arriba. Y también trae como rayitas. Por si quieres usar el calzoncito. De las dos formas. Pues que se vea bonito. Ay no. Este me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero. Ahí se viene lo bueno amix. Ahí se viene el top 3 que les digo. Que no me puedo decidir. Por cuál es mi favorito. De verdad los 3 me encantaron muchísimo. Y están listas amix. Están preparadas para mis favoritos. Ok. Fíjense los enseño. Vean. Es que este yo lo vi. Dije. Este tiene que ser mío. Está hermoso. El color. Todo me encantó. Vean. Es como un tono mostaza. Pero está súper chulo. Lo de aquí. Lo de al ladito. Que se te amarra así. En la pompis. Aquí en el al ladito de la pierna. Se me hace súper tierno. Súper bonito. Aquí. En la parte de atrás. Tiene como este. Toncillito. Que hace como que las pompis se te vean más bonitas. No sé. Este traje de verdad. Estoy enamorada. Estoy enamorada con su belleza. Está perfecto. Y vean la parte de arriba. Igual la tela súper gruesa. Nada se transparenta con sus copitas. Vean nada más esta cosa tan fechocha. Parecen unos girasoles. Me encantó. Me encantó. Me encantó. De verdad. Está súper súper bonito. Yo lo vi y me enamoré a mi. Yo lo vi y dije. Enamorada. Otro que también. No manchen. No manchen con ese traje de baño. De verdad me gustó muchísimo como me armó. Yo la verdad soy bien difícil para los trajes de baño. Me siento como un poquito insegura y así. Pero este me lo puse y yo así como. Sí. Aquí estoy mundo. Veanme. De verdad me encantó. Veanlo. El color todo. Aquí al lado también tiene así como el tipo corset. Para que tú te lo ajustes. Entonces. Como les digo. Es el talla M. Y me gustaron muchísimo. Este fue. No manchen. De mis favoritos. Seguro. 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 Está hermoso. 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 Me encantó. Y la parte de arriba. Igual la mix. Está súper súper bonita. Sí. Sí. Está mega, mega hermoso. Este también. Fíjense. Este también fue como que. Es que creo que este fue mi favorito. Estoy entre de mis favoritos favoritos. Entre el azul y este. Y este está súper sencillo. Es la cosa más sencilla. Pero a la vez se me hizo tan bonito. Veanlo. Es verdecito así. Súper sencillito. Súper sencillito. La tela está súper gruesa. Igual y te lo puedes subir un poquito arriba de las caderas. Pero de verdad. Lo amé. Me encantó. Fascinada. Yo lo vi. Dije. Qué bonito. Fíjense que en la página no me llamó tanto la atención. Pero pues hubo algo que dije. Lo voy a pedir. Pero yo cuando me lo puse dije. Hola. Está súper súper bonita. Amix. De verdad. Este. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El tono. Todo. Y la parte de arriba también es súper sencillita. Miren. Pero no sé. Se me hace súper 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 bonito. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Amix. Y pues hasta aquí ya quedó este video. Espero que te haya gustado mucho. Si quieres alguno de los trajes de baño que yo pedí. En la cajita de información te voy a dejar todo, 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 cuáles son y todo eso. Ahí te voy a dejar los links por si quieres uno. Pues tú vas y te lo pides. Espero que te haya gustado mucho. Date una pasadita si te laten. Tenemos un código de descuento. Y muchas gracias, Amix, por tanto amor que me dan. De verdad estoy súper feliz de ver que somos una familia súper bonita, que casi no tiramos odio, que siempre me están apapacheando tanto. De verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por darme ese amor y ese respeto que creo que todas merecemos porque el mundo ya está como que muy jodido en el tema de violencia y todo eso como para meterle más. De verdad, de verdad, amen muchísimo, amense ustedes sobre todo, sobre todo. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Te quiero, te quiero, te quiero. Te mando mil besos. Y pues ya me voy. Te mando mil besos. Te mando mil besos. Te mando mil besos. Te mando mil besos. Te mando mil besos.